Viene para toda la bandera, cumbia en veras sonideras Eh, 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 eh Todo mundo arriba, todo mundo arriba Con la mano arriba Taca, 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 taca Vaya, vaga, vaya, vaga, vaya, vaga, vaya, vaga Miren nomás mi presidente, miren nomás que bonita gente nos acompaña el día de hoy Que todo mundo se divierta Y allá bailando el bocho que ese sí es el mero, 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 mero Cumbia, mero, sonidero Ándale bocho, ándale bocho Ahí va el paso de la chaquitita para que sea que enfrente bocho Avientale la chaquitita de una vez mi bocho Eh, 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 eh A bocho Vamos a bailar los mi bochito Toda la gente que está con nosotros Desde desertín Ya llegó el sonido pirata Vamos a bailarla Miren nomás Toda mi gente de Nicolán Romero Villa de Nicolán Romero que está con nosotros Pallá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla La gente de San Juan del Río Que sale con nosotros Eh, 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 eh Pallá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale Bocho, ya está bailando el bochito Cholondrina De Pequi del Río, oye esa de pieza, ándale bandolero, ya llegamos Todo el mundo arriba, y toda la bandera, cubia pera, sonidera Que la p***, vamos a ver, nadie ha cuidado Todo el mundo c***, con la mano arriba, la mano arriba Bocho Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Míralo más, vuelve el sabroso, el famoso Ricky Miss Y mañana por ciento, el sonido piratas a la muerte Míralo más, bochito, ándale Bocho, ya nos acompaña No se importa si llueva, o duele, oigo sonido pirata Bebe leche, bocho, bebe leche Vamos a bailar un sonido, un sonido de sucio para mi hermanita Sufi Para mi sonrita Monse de parte de Chongo